¡Pedro! 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 ¡Vamos por buen camino! Y el que no lo quiera ver, que lo escuche. Por eso necesitamos cuatro años más con Pedro Pierluisi. Los alcaldes y las alcaldesas llegamos hasta el centro de convenciones a respaldar a Pedro Pierluisi. Y que no venga nadie a pedir el voto cuando no valora el trabajo y los esfuerzos de los servidores públicos. Todo el mundo caminando y trabajando. Y dicen... ¡Avanzando! Toma mi mano, yo te invito, contremos al mundo lo hermoso que es Puerto Rico. El camino va bien, el trabajo se ve, mano a mano conmigo. ¡Camina conmigo! Paso a paso con gracia avanzando. ¡Viva Ruiz! ¡El gobernador! ¡Viva Ruiz!